La siguiente es una plantilla creada por Fredega Producciones para el canal de YouTube Triviatron. El objetivo de este video es mostrar nuestro trabajo, pero también aprovechamos para ponerlos a prueba. ¿Cuánto sabes de edición de videos y animación gráfica? Comparte con nosotros tu resultado final. Déjanos saber en la caja de comentarios cuál fue tu puntaje del 0 al 10. ¿A qué nos referimos cuando decimos HD, 4K y 2K? A. Al formato del video. B. A la cantidad de píxeles. C. A la velocidad. Mientras más píxeles haya en un video, mayor será su resolución y por ende su tamaño. ¿Qué método es válido para extraer personajes y objetos de los videos? A. La rotoscopia. B. La clonación. C. El remapeo. Arnold Render es una extensión de A. Adobe Premiere B. Cinema 4D C. After Effects ¿Cuál de los siguientes es un códec? A. MKB B. MP4 C. H.264 El MKB y el .MP4 son contenedores, es decir, contienen comprensión de audio y video, mientras que el H.264 es un compresor, es decir, un códec. A los contenedores es a lo que popularmente les llamamos formatos. ¿Cómo se llama cuando se combinan fotografías, videos, motion graphics o 3D en un mismo proyecto? A. Montaje de fotografía. B. Montaje de video. C. Montaje mixto. En los montajes de fotografía es cuando editamos fotografías con audios. En los montajes de videos es cuando combinamos videos en movimientos con audios. Y el montaje mixto es cuando combinamos ambos o también combinamos con animaciones 2D y 3D o motion graphics. ¿Para qué se usa el remapeo de tiempo? A. Para acelerar los tiempos de render. B. Para los efectos de cámara rápida y lenta. C. Para crear un conteo regresivo. Los controles parentales se usan más en Los controles parentales es cuando hacemos que una capa sea jerárgicamente hija de otra capa para que ésta dependa de ella. En el motion graphics es cuando más usamos esta técnica. ¿Cuál es el formato de video que permite canal alfa o transparencia? A. MKB B. AVI C. Mom ¿Qué modo de color se usa en la edición de videos? A. RGB B. C. M. Y. K. C. Panchon Tanto la opción B como la opción C se usan en trabajos donde hay que imprimir. ¿Cuál es el mejor programa de adobe para crear motion graphics? A. Premiere B. After Effects C. Photoshop Colorín colorado, esta trivia ha terminado. Recuerden que si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden también compartir su puntuación del 1 al 10. Y si desea algún trabajo o alguna plantilla personalizada, contáctenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra plataforma fredega.com Fredega Producciones. La creatividad a su servicio.